Las personas que quieran ser voluntarias de Protección Civil ya pueden formalizar su inscripción para el nuevo curso de formación básica que se desarrollará del 26 de febrero al 1 de abril. El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el próximo 31 de enero. Así pues, el alumnado debe inscribirse rellenando la solicitud con el certificado electrónico en el portal del alumnado de Atenea. El curso de formación contará con un total de 45 horas lectivas en modalidad semipresencial, 32 de teoría online, 5 horas de prácticas por videoconferencia y 8 horas de prácticas presenciales para el alumnado que haya superado la fase online, el lugar por determinar.